¡Ay! Solo dos minutos. A este episodio le sobran dos minutos para ser un episodio perfecto. Y bueno, hoy estamos aquí para comentar lo que es el episodio 5 de The Walking Dead. El episodio 4 acabó con que Rick estaba muy mal herido y posiblemente fuese la muerte de Rick. El episodio 5 se llamaba La muerte de Rick. Durante el episodio tú estarás pensando, muere, no muere, muere, no muere, no muere. Si me dais mi opinión. Rick debía haber muerto. Yo me encanta Rick, uno de mis personajes favoritos. Pero tal como se nos mostró cómo podría haber muerto, era una muerte demasiado épica, salvando a su familia. Matando a miles de zombies. Y al fin y al cabo, yendo a un lugar tranquilo con las personas que mal quieren. Pero no, decidieron irse por otra ruta, haciendo lo que he explicado. Pero claro, tuvo que llegar el personaje que actualmente más odio de The Walking Dead. Y llevarse uno en avión para curarlo porque es un soldado, porque es del equipo A, bla, bla, bla. La tontería es que sinceramente son innecesarias. Es lo que he dicho. De este episodio me sobran solo dos minutos para que el episodio hubiese sido perfecto. Y son la cena en la que Rick sale como sobrevive, se pone en una orilla, llega Annie, lo recoge y se va. Porque el final de este episodio es algo muy emotivo. Porque hemos a un grupo de personas siendo atacados por caminantes y de repente hemos a una chica que los salva, se pone el sombrero y esta chica es Judith Grimes. Hubiese sido genial. Rick muerto, ahora Judith es la nueva Rick con su que lleva la espada de miso, el revólver de Rick y el sombrero de Rick. Hubiese sido genial, pero no. Eso es que no te lo entere por eso. Obviamente que Judith no ha podido crecer tanto hasta poco tiempo. Lo cual eso es mucho tiempo después que no te da a entender que Rick sigue desaparecido. Pero que verdad, demasiada casualidad. Que Rick viva después de que hay una explosión al lado suya. Supone que yo entiendo que la explosión te echa para allá. Pues no, para allá solo había carretera. Entonces a él le echa para arriba, le echo para el río. Después, que caiga en la orilla. Que siga vivo. Que esté al lado de Anne. Que lo recoja Anne. Más fácil era. Mucha gente, mis amigos que han visto The Walking Dead Opinion, que he visto, piensan lo mismo que yo y que todo el mundo. Un final épico para Rick. Diciendo esa frase genial, al fin os encontré una frase de 10 y con un final de 10 para despedir a nuestro amigo Rick. Pero claro, si cambian de ruta se van por otra cosa y lo que hacen es cagarla completamente. Después, me faltaron ver a personajes en visiones. Aquí vemos que Rick durante con la herida, pues, está teniendo visiones de sus compañeros. Ven la visión de Shane. Ven la visión de Hercel. Pero claro, me faltaron visiones como, por ejemplo, de Karr. Una visión de Karr hubiera estado genial. La visión de, ahora mismo no me acuerdo el personaje, pero también que eres uno de los personajes que más odio de The Walking Dead. Lo detesto. Pero, por ejemplo, una visión de Glenn, una de Abraham, de Karr. Hubieran sido visiones que tú hubieses dicho, es que se me cae la lagrimilla, por ejemplo, con Hercel. Hercel ya se te cae la lagrimilla, pero no tal con la escena. Es ya recordar todo lo que hemos vivido con Hercel y que Hercel actualmente, hace poco, haya fallecido. Es como decir, ostras. Si te llena un poco el corazón y habré visto una visión de Karr, de Glenn, de Abraham, hablando con él, diciéndoles cosas, hubiese sido genial. Pero aún nos ponen a menos personajes. También, también, vemos que Maggie está dispuesta para matar a Negan, pero no lo mata. Prefiere verlo sufrir. Yo, como he dicho en el vídeo anterior de The Walking Dead, ver a Negan, tanto pidiendo perdión, regocijándose. No soy tan fan, porque, como he dicho, Negan nos lo ha presentado como un personaje duro, rudo, épico. Vale, que sigue teniendo su piquicidad, pero verlo, verlo, verlo. Un minuto después de haber dicho que él gustó matar a Glenn a la cara de Maggie y después verlo pidiéndole perdón para que le mate, es como decir, era tan épico la escena diciendo cómo se le abrió el ojo, se le hinchó la cabeza. Era súper épico y súper genial. Pero después lo teníamos, por favor, matame para que yo veo mal que, no veo mal que lo quiera matar para ver a su mujer. Pero no, no hubiese sido nada bueno. La reacción de Daryl, de Misho, de Maggie, de Carol, haber visto morir a Rick. Solo pedíamos ver morir a Rick. Como he dicho, no es que yo odie a Rick, ni tú lo odies, ni tú lo odies. Pero Rick es el protagonista perfecto. Y que ahora haya sobrevivido la escena de con el revólver. Al fin os encontré. Era algo genial. Pero deciden irse por otra ruta. Y te dicen que no nos gustan los fans. Pero en general, un episodio súper entretenido. Le sobran dos minutos. Es que me da mucha rabia, de verdad. Que si yo hubiese podido hablar con los productores de The Walking Dead, lo hubiese dicho, por favor. Quita la escena de Anne que muera de forma épica. Solo os pedimos eso, por favor. Pero en general, un episodio muy bueno, muy entretenido. De los mejores de la temporada. Y si en el quinto episodio ya nos han mostrado esto. No me puedo ni imaginar lo que nos mostrarán en el último episodio. Es por eso que el episodio 5 de The Walking Dead es un episodio muy bueno. Esto es una nueva calificación que pongo porque la verdad que el episodio lo he disfrutado mucho. Podría ser un episodio excelente. Pero esos dos minutos le sobran muchísimo. Es que le ronda mucho la cabeza. Sé que es un poco pesado, pero me ronda mucho la cabeza pensar que por dos minutos de episodio hubiese sido uno de los mejores de toda la serie de The Walking Dead. Pero bueno, se fueron por otra ruta. Pero al fin y al cabo, es un buen episodio. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes hacerle una cosita que es darle like, suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por todo el apoyo. A cuidarse. ¡Adiós! Gracias.